Hola, buenas tardes Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que estamos hablando sobre lo que son la creación de páginas web o la creación de o aprender HTML ok, primero, hay que ir paso a paso y básicamente lo primero que tenemos que aprender es sobre todas las etiquetas HTML o como es la estructura con respecto a HTML y posteriormente ya pasamos a lo que es la creación de páginas web que dicho sea de paso tenemos que ver otras cosas como lo que es aparte de HTML, CSS JavaScript, etc. pero ahorita de entrada vamos a empezar a trabajar con lo que son puro HTML bien, entonces esta es la página las páginas que tenemos ya creadas ay Dios, esta no es, es esta esta y me falta abrir una perdón bien, y es esta ok, son tres y las tres vamos a a trabajar con ellas ok ahorita a partir de este hoy es la última ocasión en la que trabajo con los tres editoras a partir de la siguiente ya vamos a empezar a trabajar solamente con uno pero bien para que quede más claro sobre lo que he estado intentando explicar un poco sobre lo que es la estructura habíamos creado que existen para poder trabajar con lo que son páginas web existen lo que son diferentes bueno, vamos a llamar la estructura la estructura básica es las etiquetas básicas que son HTML y la etiqueta de Sierra HTML posteriormente dentro de esta dentro de estas dos etiquetas debe de ir la estructura básica que es el encabezado y el cuerpo el hit y el body en el hit va a ir la información técnica para el navegador y en el body va a aparecer la página web ahora ¿a qué hacemos referencia con esto? bien quería mostrarles una imagen para que les quede un poquito más claro ay no, esta no es bueno, ahorita sí se lo voy a enseñar esa pero básicamente es así como lo que distribuimos las páginas web el HTML es crear una estructura o el esqueleto de una página y posteriormente el CSS pues es ya darle formato a esa página lo que es este ponerle el HTML sería como el esqueleto como muestra aquí y el CSS pues vendría siendo ya el color de la piel el tipo de cabello el color el tipo de ropa, etc. ¿no? eso posteriormente se lo vamos a ingresar ahorita únicamente vamos que es HTML bien entonces regresamos a nuestra página eh de entrada si ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer el documento que les dejé en el video anterior hacía mención que este que tenemos una estructura como se les mostraba hace un momento esta estructura contiene ya dentro del cuerpo una cabecera una barra de navegación una barra una información principal barra lateral y una barra institucional o el header o el key footer ok vamos a trabajar ahora en el head eh existen algunas etiquetas las cuales se trabajan de manera este formal y en primera instancia vamos a trabajar con una etiqueta llamada titulo con esto vamos a empezar a ver nuestro primer cambio en lo que es nuestra primer en lo que es nuestra página ok titulo eh este igual lleva etiqueta de cierre de apertura de cierre y aquí voy a ponerle primer página ok guardo y vamos a abrir nuestra página que es nuestra página uno aquí está cuando yo actualizo vean en la pestaña aquí en la parte superior me va a aparecer ya lo que es en la pestañita el nombre que yo le puse al titulo eso es lo que aparece aquí en esa etiqueta llamada titulo esta lo que va a hacer es modificar la información que viene aquí ya no me va a aparecer como antes la ruta completa de donde se encuentra mi archivo sino ya se convierte en un titulo que va a aparecer en cualquier página ok lo mismo lo puedo hacer con este navegador o con este editor de texto yo le pongo titulo y le voy a poner primer primer página ok y le pongo mi etiqueta de cierre y ahí está guardo este es en la 2 y aquí está la 2 página 2 actualizo y listo ya está mi título y ahora vamos a hacerlo en Visual Studio Code y vamos a crear aquí una etiqueta llamada titulo y voy a poner primer página guardo y me voy a mi navegador actualizo y vean como aquí dice ya primer página primer página ok entonces esta es la primera etiqueta que podremos empezar a trabajar la etiqueta del título esa es la etiqueta que te va a dar formato a esta parte existen otras etiquetas en lo que es la parte del encabezado pero no vamos a verlos ahorita porque si no sería realmente mucho bien las vamos a ir viendo poco a poco eso sí ok bien si si te das cuenta entonces así de esa forma vamos a trabajar yo voy a cerrar todo esto voy a cerrarlo voy a cerrarlo y voy a empezar a crear ya la página con la que voy a empezar a trabajar entonces cierro y ya está todo cerrado ok entonces yo le voy a dar nuevo y le voy a dar guardar archivo y le voy a poner este index.html ok ¿por qué index? regularmente la página principal que vamos a estar creando en cualquier sitio web que tengamos debe de llamarse así index para que cuando se suba a un repositorio a un dominio a un host este lo reconozca esta página como la página principal si no la tienes no va a reconocerte ninguna página como la página principal entonces es importante que tu primera página siempre se llame index ya las demás páginas las puedes poner o las demás si las otras páginas internas más bien dicho pero las que se van a enlazar por tu página principal van a les vas a poder poner el nombre que te quieras pero de entrada vas a tener que llamar la página principal ok bien vamos a entrar entonces a trabajar con esta parte y si te das cuenta si yo le doy html y aquí me da varias opciones y yo le voy a seleccionar esta que dice html5 y de manera automática me carga todas estas etiquetas ya la etiqueta del doctite para que me reconozca cualquier navegador porque este es un archivo de de una página web o de un documento html la página html o la etiqueta html ahora algo muy importante que se me había olvidado mencionarles esta todas las etiquetas pueden tener atributos entonces el nombre de la etiqueta es este este las etiquetas pueden tener atributos para que te sirve un atributo el atributo va a servir para cambiar ciertos aspectos de manera regular que vengan en la etiqueta un ejemplo en esta parte te carga que es n porque n porque hace una referencia que tu página escrita está escrita en inglés pero nosotros lo vamos a cambiar ahorita o lo podemos dejar es igual no pasa esto básicamente lo que va a hacer es el navegador va a reconocer que la página o el contenido de la página está en inglés tú lo puedes cambiar a cualquier otro idioma español alemán etcétera dependiendo lo que quieras manejar pero esta es la que tienes que identificar como tipo de texto ahora en meta la etiqueta meta la etiqueta meta te va a manejar diferentes opciones y puedes poner tantas etiquetas meta como necesites la primera que está aquí hace referencia al tipo de texto que se va a incluir y aquí me refiero con el tipo de texto los metadatos que podemos ingresar sobre todo estos para cuando trabajamos con páginas que contienen bases de datos pero ahorita como no importa pues la podemos dejar así y después les voy a explicar esta parte esta parte de metaname hace referencia a un poco el tipo de navegador que lo puede contener o virtualizar y habla un poco de lo que es ser responsivo pero esto no nos interesa mucho ahorita lo voy a quitar entonces me voy a dejar con nada más el título y me pone documento entonces yo le voy a poner aquí página principal principal ok bien esta es mi página principal y si yo abro mi página que está ya me abre mi dice página principal ahora como les mostré en la imagen anterior el cuerpo se puede dividir en cabecera barra de navegación información principal barra lateral y barra institucional y de aquí podemos empezar a trabajar con esta parte y para explicar un poquito mejor las etiquetas que podemos incluir en cada en cada en cada parte es esto en la etiqueta de lo que es el la cabecera es la etiqueta header la barra de navegación está aquí puede ser cambiada o se va a ser tratada con la etiqueta nav el contenido principal va a estar con main y ese se puede subdividir en secciones a side y después lo vamos a ver y la parte de la barra institucional va a ser puesta por la etiqueta footer ok y ahorita únicamente es para que bueno lo vayamos viendo y el header es aquí aquí está ojo no confundir header con hit hit es el encabezado de toda mi página y header el encabezado de lo que va a ser mi este mi sitio web entonces aquí lo que se coloca es el título título de la página yo guardo actualizo mi página y aquí está ya el título en el siguiente video vamos a empezar a trabajar ya con lo que son las diferentes etiquetas para que vayas empezando a reconocer y empecemos a armar ya nuestro sitio web de manera formal ok no te olvides de darle un like compartir y si tienes alguna duda o pregunta por favor déjamele aquí en los comentarios entonces voy a subir también algunos archivos para que puedas empezar a reconocer todo este tipo de detalles sobre lo que son las etiquetas y lo que contienen cada uno cuídense mucho que tengan muy buena tarde hasta luego y lo que son